En cargo ¡Gol! 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 Delivery los profesionales Sigilo 97, 186 ¡Gol! ¡Dete cuarentares terminar! ¡La corrida de todo el genio! ¡Por izquierda fue! ¡Por izquierda ganó! ¡Gol! ¡Lenon Pereira hizo la diferencia! ¡El centro del segundo palo! ¡El picante Anderson Pérez en su lugar de cabeza! ¡La baja al medio! ¡Y vestido de nueve entró el zurdo! ¡Y vestido de nueve Néstor Vilar! ¡Zurdazo al fondo del arco del velódromo! ¡Once minutos y once! ¡El primer tiempo! ¡Tacoarembó uno! ¡Rivera cero! Claro, el plan A que tiene Tacoarembó es ese Por afuera, por los externos A la vieja usanza Utilizar todo el ancho del terreno No se puede generar por el medio Bueno, hay que generar por afuera Jugadores lo tiene El autor intelectual de este vel fue Jonathan de los Santos El que lo siguió fue John Lennon Pereira Que le mete una pelota bárbara a Anderson Pérez Y después apareció el zurdo Vilar por afuera Metiéndose en el medio Para que Tacoarembó quizás en su mejor momento En los primeros minutos Pegue y pegue primero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!